Más allá de esa pared de agua, empieza la tierra de los Mentahuae. El río se desliza a través de la selva ecuatorial, describiendo suaves curvas. La calma reina por todas partes. Una serena languidez llena el espacio. Jérôme Julien logra ver al primer Mentahuae, surgido como por encanto. El uno observa al otro en silencio. Interrogantes en el filo de una mirada por ambos lados. Sensibilidad al borde de un acallado gesto. La esencia de la amistad. Y luego, la seguridad recobrada. El aliado, el padre Pío. Es maravilloso. Esta gente trabaja mucho para traer los cocos desde muy lejos, cerca del mar. Y compra cigarrillos solamente. Si usted les pregunta qué es lo que más te gusta, qué es lo más importante, contestarán los cerdos. Y segundo, los cigarrillos. Y ahora sí, aparecen las nuevas caras, las amables sonrisas. Los Mentahuae se embellecen afilando sus dientes. También son comedores de árboles. La palma metroxilón crece en esta región. Primero se escogió un árbol y luego se derriba. El corazón del tronco se muele hasta convertirlo en sago. Un alimento básico de los Mentahuae. Invitado a una comida, Roberto Rinaldi prueba su primer árbol. El padre Pío los conduce por la corriente hacia Zapoca. Ahí es afectuosamente recibido por una familia completa. Los jóvenes bromean con Jerón porque necesita una mano femenina que lo ayude. Hey, Jerón, dicen que ustedes no son tan fuertes, que necesitan ayuda. Necesitan ayuda de las mujeres. Una repentina lluvia interrumpe la visita. Cuando la lluvia cesa, los hombres del Calipso están sorprendidos. El silencio cubre el pueblecillo. Todas las demás casas están vacías, abandonadas, sin un alma. El padre Pío le explica a Rinaldi. Usted se ha sorprendido porque no hay gente en estas casas. ¿No vive nadie aquí? No, se fueron porque el gobierno quería que vivieran juntos. Y ellos querían tener sus propias casas. Porque la verdadera vida de estas personas está en el río. En el río. Así es. Los Mentahuaí nunca han vivido en pueblos. Su territorio está a la orilla del agua. Su calle principal es el río. Cada familia construye su propia choza de palma. No muy cerca de sus vecinos, por tener privacidad, pero tampoco muy lejos, por amistad. Instintivamente los Mentahuaí saben. Viven con la corriente. Un día y otro. Con sensibilidad y en libertad. Zapoca, el poblado de palma que fue construido para reagrupar a los Mentahuaí, está vacío. Un símbolo de rechazo de la gente del río. Por todos lados, sin embargo, el gobierno ha construido casas de concreto y de lámina acanalada. Ha tenido cierto éxito al recolocar a varias familias en esos lugares. Una campaña de alfabetización masiva ha sido lanzada para atraer a los Mentahuaí a nuestro siglo. Mientras tanto, en los bancos del Simatalu, la tribu vive bajo el ritmo del río. Los niños aprenden los placeres de la vida sencilla de todos los días y creen en las magníficas virtudes proyectadas por los conjuros del gran shaman. Los médicos se dirigen a curar a un pequeño paciente. Para exorcizar al demonio, los sumos sacerdotes desplegarán toda su sensibilidad y los conocimientos adquiridos de sus ancestros. Para evitar que la nampión se quede una luz sancapada detrás, Vuelo a la roro Alá, hoy valeu si maquisei gombú Vuelo a la roro Vuelo a la roro La roro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!